Dedicamos la pasada sesión a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, a su empleo de la herencia freudiana y a su crítica de la psicología y de ciertos aspectos del psicoanálisis, todo entre los años 30 y 60 del siglo XX. Les hablé de Horkheimer, Adorno, Fromm y Marcuse. Les comenté finalmente que la crítica cultural de Marcuse lo convirtió en un referente de la corriente radical de la psicología crítica, de la que hoy nos ocuparemos. La llamada psicología radical es una de las corrientes más difusas de la psicología crítica. Es muy difícil definirla y delimitarla. Se trata de un movimiento amplio y diverso que surge en los años 1960 en los Estados Unidos, que se asocia con la nueva izquierda y con la sensibilidad del 68, que toma nombre a principios de los 70, que se desarrolla entre los 70 y los 80, que en los 90 da lugar a una red principalmente norteamericana de psicología radical y que luego subsiste de manera un tanto informal. Quizás lo más característico de la psicología radical sea precisamente su radicalismo sin concesiones, su actitud rebelde y subversiva, su politización a la izquierda, su lado contrahegemónico y contracultural, y su confianza en la revolución y en la liberación. Lo cierto es que muchos de los exponentes de la psicología radical no se habrían adscrito ellos mismos a la corriente. Quizás ni siquiera hubieran sabido lo que era exactamente. La etiqueta radical tiene entonces un carácter bastante arbitrario. Tan solo sirve para poner de relieve las filiaciones y afinidades entre pensadores críticos diferentes que aquí nos interesan en particular por su relación con el psicoanálisis. La herencia freudiana forma parte del rico arsenal de recursos críticos de la psicología radical. Este arsenal incluye también el freudomarxismo alemán, particularmente en la propuesta de Wilhelm Reich, la filosofía de Marcuse, la antipsiquiatría anglosajona, la psiquiatría democrática italiana, el feminismo radical y el pensamiento anticolonial, especialmente en la versión de Franz Fanon. Muchos de estos recursos críticos aparecen ya en el voluminoso libro colectivo de Phil Brown Radical Psychology de 1973 que le da su nombre a la psicología radical. En este libro el psicoanálisis aparece muy poco y lo hace más como objeto de crítica que como recurso crítico. En su propio capítulo Phil Brown llega al extremo de afirmar que Freud se sentía amenazado por la sexualidad y que aspiraba a un control social autoritario para asegurar el éxito de la represión sexual familiar. En el mismo libro hay otro capítulo muy interesante de Kate Brooks en el que se explica por qué el freudismo no puede fundar una psicología crítica de inspiración marxista. Detengámonos un momento en este capítulo de Brooks, quien fue por cierto uno de los fundadores al final de los 60 de la fabulosa organización Psicólogos para una Sociedad Democrática, de orientación claramente antipsiquiátrica y anticapitalista, y que publicó la revista Radical Therapist, una de las principales plataformas de la psicología radical entre finales de los 60 y principios de los 70. En su capítulo Brooks ofrece una imagen desoladora del psicoanálisis. La teoría psicoanalítica ocultaría lo social, enfatizaría la debilidad y la impotencia de los sujetos en lugar de su furia y de su fuerza, describiría la conducta como lo que no es, como un conflicto entre fuerzas inconscientes y no como lo que sí es, como un acto significativo que revela el mundo. Según Brooks, el mismo psicoanálisis vería la historia como un simple fondo tras el drama de conflictos intracíquicos. Las otras personas serían aquí simplemente medios instrumentales para el fin de las gratificaciones instintivas. El concepto de inconsciente nos impediría estudiar la contradicción dialéctica fundamental entre el sentido que nuestros actos tienen para nosotros y el sentido que adquieren para los demás. Para Brooks, nociones como la del libido implicarían ideas económicas burguesas. El capitalismo, de hecho, habría inspirado la representación freudiana de la vida psíquica. En cuanto al concepto de transferencia, tan solo serviría para desviar la atención del analista y no preguntarse ni quién es, ni por qué hace lo que hace, ni cuáles son sus intereses. Como lo comenté hace un momento, Brooks fue uno de los cofundadores de la organización que publicó la revista Radical Therapist. Encontramos aquí, en esta revista, muchos de los principales textos de la psicología radicales. Uno de ellos es el manifiesto inaugural y programático de los psicólogos radicales, en el que se reconoce el espíritu revolucionario de Freud, pero al mismo tiempo se rechaza el psicoanálisis de la época por haberse convertido en un elegante grupo de élite que ni siquiera es seguro que ayude a sus miembros. El psicoanálisis es entonces rechazado por su inutilidad y principalmente por su elitismo. Veamos ahora algunos artículos publicados en Radical Therapist y luego retomados en una hermosa compilación publicada en 1974. Richard Kunz, coautor con Michael Glenn del libro Represión o Revolución, la terapia en los Estados Unidos, ofrece una larga lista de prescripciones para ser un buen psicólogo radical. Una de ellas es realizar un análisis político en lugar de un simple psicoanálisis. El problema del psicoanálisis es aquí su carácter apolítico y quizás también despolitizador. La feminista Anne Coet acusa a Freud de ser el padre del orgasmo vaginal y de ver a la mujer como apéndice inferior del hombre. Hogi Wyckoff, futura autora del libro Amor, Terapia y Política, le reprocha a Freud la luz viciosa que arroja sobre las mujeres al atribuirles una envidia del pene y una inadecuación sexual constitutiva. La misma Wyckoff argumenta que para ir de la opresión a la liberación, para liberarse, no basta la conciencia, no basta hacer consciente lo inconsciente, no basta entonces el psicoanálisis, sino que hace falta el contacto con los otros y el ímpetu de los otros en una acción colectiva. El futuro psicoanalista Robert Seidenberg, el primer integrante masculino de la Organización Nacional por las Mujeres, NOW, por sus siglas en inglés, recuerda que Freud reconoció él mismo su ignorancia sobre las mujeres. Considerando esto, Seidenberg lamenta que Freud no las haya dejado en paz a las mujeres, ahorrándoles el tratamiento psicoanalítico. El mismo Seidenberg no duda en decir que el Edipo es el mito del psicoanálisis. De todos los artículos publicados en Radical Therapist y recogidos en su compilación, el más interesante para nosotros es el de Terry Coopers, quien luego publicará libros sobre la vida en las prisiones y sobre las implicaciones políticas de la masculinidad opresiva. Coopers empieza descartando, por un lado, el rechazo mecánico de Freud y del psicoanálisis, que le parece demasiado fácil. Por otro lado, el revisionismo neofroidiano, como el de Horney y Tom, que no soluciona nada y sólo empeora las cosas. En esto último, Coopers está de acuerdo con Marcuse y retoma su crítica de los neofroidianos. El problema de Marcuse para Coopers es que acepta las ilusiones burguesas de Freud, entre ellas la teoría de los instintos, que sólo serviría para explicar y disculpar el orden establecido con su dominación de clase. Esta es la primera crítica que dirige Terry Coopers al psicoanálisis. Luego vienen otras más. Una de ellas es que Freud estaría influido por la ideología burguesa y además contribuiría a ella. La otra crítica es que Freud crearía tácitamente la ilusión de que la situación en la que nos encontramos es natural, inevitable, irreversible e inmutable. Algo muy valioso que nos ofrece Coopers es una propuesta de sistematización de la crítica de Freud y del psicoanálisis. Coopers divide esta crítica en cuatro niveles, uno sociológico, otro técnico, otro ideológico y otro más teórico. Luego nos ofrece ejemplos de cuestionamientos que podemos realizar en cada uno de estos niveles. En el nivel sociológico, por ejemplo, podemos cuestionar al psicoanálisis por su costo y por su duración, que lo hacen ser un método terapéutico reservado para una élite adinerada, para los privilegiados. En el nivel técnico, el psicoanálisis puede ser impugnado por favorecer la introspección, por habituar a los sujetos a esta introspección como vía de resolución de los problemas, en lugar de promover la acción exterior y colectiva, que es la única vía para solucionar los grandes problemas que nos aquejan. En el nivel ideológico, el psicoanálisis puede ser criticado por interpretaciones como las que reducen un justo movimiento revolucionario a una simple revolución edípica contra el padre. Por último, en el nivel teórico, es posible refutar ciertas ideas freudianas como aquella que explica la situación de opresión de las mujeres por su anatomía o por su fisiología y no por la historia y por las relaciones de poder que han tenido con los varones. El texto de Terry Cooper es tan despiadado con el psicoanálisis como aquel otro de Kate Brooks al que me referí antes. Ambos textos muestran la actitud predominantemente negativa de la psicología radical estadounidense hacia el psicoanálisis. Esta actitud no se encuentra en los trabajos equivalentes que se realizan en América Latina y a los que también podemos asociar con el proyecto del radicalismo psicológico. En el contexto latinoamericano, por lo general, los exponentes de la corriente radical de psicología crítica suelen ver en el psicoanálisis un recurso crítico más que un objeto para la crítica. Tal vez el mejor ejemplo sea un texto del mexicano Francisco Gómez Jara, que se publicó en 1982 y se republicó en 1999 como capítulo con el título La otra psicología, pero que es prácticamente un libro con sus 130 páginas de longitud. Gómez Jara intenta reconstruir en estas 130 páginas lo que él mismo denomina alternativamente otra psicología, una psicología crítica, lado oscuro sin expurgar de la psicología académica y pública y reinterpretación radical y global de todas las psicologías. En la otra psicología o la psicología crítica de Gómez Jara encontramos prácticamente todas las fuentes del radicalismo psicológico a las que me refería antes, entre ellas el freudomarxismo, la filosofía de Marcuse, el anticolonialismo, la antipsiquiatría y la psiquiatría democrática. Sin embargo, además de estas referencias típicas de la psicología radical, tenemos otras referencias bastante desconcertantes asociadas principalmente con el psicoanálisis. Están aquí el psicoanalista marxista polizzeriano argentino José Blecher, la marxista kleiniana, también argentina y medio austriaca, Marie Langer, los analistas grupales, también argentinos, Enrique Pichón Rivier y Armando Bauleo. Y junto a toda esta bola de argentinos, desconcertándonos, Jacques Lacan. Tras exponer la teoría de Lacan sobre el lenguaje del inconsciente, redefinido por Gómez Jara como red suprapersonal de valores, el mismo Gómez Jara concluye, hay que preguntarse quién en la sociedad diseña el lenguaje del inconsciente. Esta pregunta es bastante problemática en la teoría lacaniana, en la que ni siquiera es correcto decir que haya alguien que diseñe el lenguaje del inconsciente, pues la estructura significante no es la creación de individuos y mucho menos de individuos a los que podamos identificar. Más bien son los individuos los creados por la estructura significante, aunque ciertamente siempre de manera equívoca, incompleta, defectuosa, fallida, lo que hace que sean también producidos negativamente como falta y como exceso, como resto y como residuo. Sin embargo, a pesar de tales consideraciones y otras más que podremos hacer, la pregunta planteada por Gómez Jara debe ser tomada en serio porque pone sobre la mesa dos puntos cruciales. Uno es que puede haber para cada uno de nosotros significantes de lo intolerable, determinantes de lo que no podemos tolerar en la sociedad, que son escenificados por ciertos individuos y grupos en aquella exterioridad transindividual en la que se inserta el inconsciente que atañe a cada uno. El otro punto crucial es que tal vez cada uno de nosotros necesite identificar tales significantes, denunciarlos al enunciarlos y tomar la palabra contra ellos como única vía para enlazarse con los demás en cierta forma de acción colectiva. Gómez Jara tiene su propuesta de psicoanálisis alternativo, psicoanálisis crítico, acorde con las exigencias de su otra psicología, psicología radical. En consonancia con esta psicología que es también crítica, el otro psicoanálisis consistirá en hallar las causas sociales que provocan el malestar en el sujeto, no para adaptarlo a ellas, sino para capacitarlo a enfrentarlas en todos los niveles, personales, grupales, comunitarios, etc. Tenemos aquí un esbozo de psicoanálisis radical perfectamente compatible con el radicalismo psicológico.